Hoy, 9 de cada 10 pensiones son de hambre. Eso significa que no alcanzan para vivir, menos para costear tratamientos médicos ni para cuidar a otro familiar. Todos sabemos que es así, por eso nos hemos manifestado millones de personas. Y el problema solo crece, año tras año. ¿Soluciona el problema de las pensiones la reforma de Piñera? No, la reforma no soluciona nada, porque no cambia nada significativamente. Solo posterga el problema. Solo algunas pensiones subirán, muy poco y de manera extremadamente lenta. La reforma recién dará sus frutos más generosos luego de 48 años. Ahora, el 2021, las pensiones subirían apenas 16.000 pesos en promedio. Y para el año 2050, con el 4% propuesto por el gobierno, si siguen los malos retornos, solo serviría para mantener las actuales pensiones. Además, no toca el negocio de las FP, las que cada año aumentan sus ganancias logrando con las pensiones de los jubilados y nada aportan a la eficiencia del sistema. Sabemos que con la misma plata se puede hacer mejor. Y se puede hacer ahora. Con la misma plata y sin las FP, las pensiones podrían aumentar al doble. Pero esto lo podemos lograr solo si hay voluntad política y convicción de que actuales y futuras pensionadas y pensionados no pueden esperar. Y no pueden esperar.